Yo soy José Yáñez y vamos a dar la review del capítulo 3 de RuPaul Drag Race temporada 14 en la que todos pensamos que habían eliminado totalmente pues si a dos pero resulta que no Ru cambia las reglas y dicen saben que no o sea aquí vamos a estar todas o ninguna pues si regresaron las dos eliminadas y ya son 14 ella tenía una estrategia pues de mercadeo de para tenerlos a todos así embobados entonces ella le deja todo a los dioses del drag que decidan ella no quiere decidir esta vez entonces trae una propuesta con 14 chocolates en el que uno de ellos va a tener pues el chocolate de oro y de esa manera si la pues la queen está en el bottom entonces se va a salvar si saca ese chocolate dorado y va a seguir pues al siguiente capítulo para seguir compitiendo entonces es algo nuevo es algo que si me gusta y pues resulta que no tenemos mini challenge solamente tenemos un maxi challenge pues de dos balls algo así de dos balls en el que pues está raro el asunto ahí pero la verdad son muchos looks son muchos looks los que vamos a ver en este momento entonces son 14 participantes 3 looks cada una de ellas entonces va a estar fuerte divide ru pues esta categoría en dos en el grupo uno el que inició el big opening y pues el segundo grupo entonces vamos a ver de qué se trata el primer grupo es hide and cheek ball pues son tres categorías ya dijo ella ahí obviamente ya dio los nombres de lo que es cada categoría se identifica mucho por tener pues esos print así como pues más o menos como esto entonces va a ver cada pues categoría su nombre obviamente como ella los llama solamente voy a mencionar al inicio lo que son los nombres para que pues se den a la idea de cómo va a estar esto entonces comenzamos con la primera la primera categoría es a zebra print resort zebra print resort o sea así como esto y pues vamos a darle a ver qué tal les fue a las chicas la primera es alisa hunter ella llega en zebra como yo blanco y negro como las cebras me gusta la colita me gustan los lentes me gusta la peluca me gusta la actitud de su primer look vamos a ver qué tal le va en su segundo look el siguiente look es leopard evening wear o sea algo así no sé cómo va pero es el segundo look wow en su segundo look ella llega así con todo ella llega como con piel de tigre pero algo super fashion desde los pies hasta la punta de pues el tacón la verdad me encantó me encantó el gorro me encantó la elegancia esas cosas que arrastra todo que ver de verdad la siguiente categoría es animal print writer couture la verdad en ese look no me gustó no se veía novia me hubiera gustado que tuviera más pues ese vestido más largo para que se viera más todavía pero en realidad no me encantó tanto se veía el ramo pero a no sé no me encantó tanto ese look la siguiente es bosco ella llega con también algo de cebra con unos cuernos me gustaron los cuernos también me gustaron los lentes me gustó ese abrigo que llevaba y que se quitó súper bien lo supo vender entonces me gustó su primer look su segundo look me encantó la verdad también se veía así como no sé leopardo tigre no sé me gustó el chichero me gustó pues esos guantes la verdad también yo veo ese look afuera ya vendiéndolo o sea eso toque ver pues el vestido de novia que quiso vender la verdad no me gustó para nada no se veía novia necesitó verle pues agregado más para que se viera un poquito más novia entonces no no me gustó la siguiente es willow peel ella la verdad es algo casual es algo que está padre me gustó la manera en como implementó no algo exagerado no algo tan pues obvio pero estuvo padre si me gustó no fue algo guau pero estuvo bien para pues la categoría en su segundo look me gustó porque porque trae algo diferente o sea de lo primero sacó algo totalmente diferente algo así como pantera negra con pues algo versace ahí ese dorado si me gustó en realidad creo que fue algo diferente por eso me gustó guau en el tercero también da un look diferente o sea bridal así como para casarse en el yate con ese era como un pantalón más o menos así la verdad el detalle de aquí de los ojos también me encantó seguimos la siguiente es carrie colby ella llega también en cebra obviamente era la categoría lo diferentes los mayones esos a rosas si me gustaron lo que no me gustó fue el tocado el gorrito que llevaba ahí ella sabe vender cualquier cosa que se pone entonces su primer look si me gustó su segundo look de carrie colby la verdad si me gustó me gustó ese ese pues gorrito que giraba el color también veo a carrie con algo así no sé su tercer look la verdad no me gustó para nada porque porque solamente vi como que era una sábana encima y ya o sea una garra y no o sea si sabe vender eso pero no lo vi como novia yo no lo vi como novia entonces seguimos la siguiente es cornbread en la que pues ella también llega con un pantalón así como aguadito lo que no me gustó de su look fue la peluca la verdad la peluca la película la peluca no me gustó tanto tampoco siento yo que está algo wow su look del primero entonces la primera categoría no se lució tanto en la siguiente pues la verdad traía algo así como en negro obviamente como si fuera un pues una pantera con aplicaciones también así como de una chita no sé la peluca estuvo más o menos el make up sus caras así siempre me encantan pero no me encantó en el último look llevaba pues algo así como si fuera la víbora de pues del pecado con la manzana y en rosa no me gustó tanto tampoco porque le hubiera puesto no sé algo más obviamente estaban cortas de sus recursos ahí porque pues estaba todo ahí nada más a ver que agarraba pero algo más largo se hubiera visto mejor seguimos la siguiente es orion con un no sé algo ahí también de cebra pero la verdad no me gustó tanto no sé aparte la manera como lo vendió aburrida obviamente ese es su personaje más o menos lo que estaba ahí describiendo pero no me encantó en su siguiente look la verdad sería mal hecho o sea por aquí por acá si tenía más o menos obviamente lo del print lo que estaba buscando la categoría pero no o sea no aunque señó la chiche no no me gustó y su último look la verdad si le quitamos todo lo que es este color y lo ponemos blanco si se va a ver como un look para casarse pero no me hechizo tanto fue el que me gustó más de los tres pero fue como que vemos todavía y llega June Jambalaya la verdad un look muy pulcro muy bien todo marchaba la bolsa las gafas el saco pues la blusa la falda la verdad a mí si me gustó se veía muy bien yo siento que si cumplió la categoría en su siguiente look la verdad me encantó ese vestido grande amplio con tanta tela solamente lo malo fue de que no lo supo manejar pero en realidad la peluca el makeup el look en la manera en cómo estaba hecho el vestido a mí si me encantó vamos con el tercero y en su último look la verdad lo único que me gustó fue la manera en cómo estaba conectado el vestido de aquí y salía una capa si lo hubiera hecho corte sirena a lo mejor se hubiera visto espectacular se hubiera visto un poquito más como pues si un vestido de boda obvio si siempre tiene que pues de alguna manera mover el ramo porque si no la van a criticar se la van a comer y ellas fueron las pues del primer grupo vamos a ver qué tal les va al segundo grupo con red white and blue ball la categoría es red hot resort ella es diet Betty la verdad a mí sí me gustó me gustó la peluca me gustaron los lentes como iba como una chiquilla una escuincla las bolitas que llevaba con rojo las los mayones y todo esto los accesorios las perlas enormes si me gustó su primero con el evening word why it gotta be white algo así no sé la verdad vamos a ver qué tal le fue en esa categoría llega también ella pues algo así pues obviamente era blanco se me hace mucho a lady gaga o sea la referencia si está padre el atuendo nada más que está como un poco flojito no sé si así era pero pues seguimos la siguiente categoría red white and blue couture algo así ella llega con el atuendo que la verdad si parecía de los de antes con mucha cosa aquí si se veía como de a un vestido de novia de los de antes pero pues obviamente tenían que hacerlo en esos colores entonces si me gustó fue divertido la que sigues en jiria con pues era como un baby doll rojo la verdad cuando se daba la vuelta se generaba espectacular todos los detalles que le puso están muy bien hechos ella sabía lo que iba entonces su primer look si me gustó en su siguiente look llega con esas uñas perrísimas en un jumpsuit y con algo así como pues una capa un vestido no sé se abre la verdad los detalles cuentan mucho me encantó todo lo que llevaba machaba entonces también me encantó eso y en su último look la verdad los tres colores machaban perfecto también la silueta la manera como lo vendió si se veía pues una novia en rojo obviamente si le quitas todo eso si se va a ver como una novia obvio se lo pones en blanco y todo si me gustó los detalles que llevaba todo machaba todo tenía algo ahí pues un balance entonces todo que ver en seguimos después de ahí siguió deje sky también llevaba pues algo rojo obviamente un vestido voluptuoso se veía muy bien hecho solamente los no sé aquí no machaban con la piel no se daba pues así como el contraste entre su piel y pues lo que se puso aquí entonces siento que fue su error ahí su segundo look en blanco con esa piedrota aquí la verdad si me encantó me encantaron los detalles me encantó todo lo que hizo se vea espectacular después llegan un vestido rojo obviamente con la mangota está de aquí el ramo la franja de tela de los colores que quería la teoría la verdad si lo vendió y me encantó después de ahí sigue jasmine kennedy la verdad yo al principio tampoco no no dije guau pero cuando saca las tenazas de cangrejo toque verde o el look total me encantó seguir y en su look blanco la verdad lo vi muy sencillo no me gustó tanto sea sencillo en cuestión de no sé hacer algo más lo vi muy repetitivo entonces no me gustó tanto en el último look la verdad dije yo ok a veces más es bueno o no tan bueno en este caso a mí sí me gustó la estrella que llevaba aquí si se veía como una novia obviamente la novia una novia no se va a poner una estrella así de grande pero si me gustó porque es track seguimos después llega a georgias ella llega también con un look así muy parecido al de valentina y yo dije es valentina si lo vendió si me gustó después llega ahí con un vestido blanco la verdad entallado con corset me gustó el detalle también de los aguantes con los moños sea muy bien y obviamente siempre queremos algo más que sea guau después de ahí sigue con su último look la verdad a mí no me gustó nada no me gustó porque porque se parecía como que nada más estaba hecho a la carrera no tenía tanto detalle no sé no me gustó me gustó solamente la esencia de que fue pues tirándole pues a selena nada más pero en realidad no me gustó tanto sorry besitos la siguiente es lady camdale ella llega así como pues en un trajecito rojo de cóctel no sé yo si la veo por ahí en un yate y si me gustó su look su siguiente look en blanco la verdad la cosa que traía aquí 3d me encantó porque porque es algo diferente solamente creo yo que el moño que llevaba aquí lo debía de ver poner un poquito más para abajo y hubiera estado perfecto pero sí sí me gustó su look y con diferencia del look pasado la verdad la cosa 3d que llevaba aquí para su look final no me gustó solamente lo hubiera quitado eso y tal vez hubiera visto un poquito mejor me gustó la manera de las estrellas que llevaba de este lado entonces no sé no no está tan guau ese look final obviamente pues de seguro agarró ahí lo que le dejaron las demás pero no me gustó tanto seguimos y sigue maddie marfosis la verdad ella llega también con algo hecho creo que si lo hizo también ella entonces si lo hizo ahí no manches o sea es algo que lo puedes comprar allá afuera no es algo que me haya gustado tanto pero ese trick ese movimiento de nalga lo hubiera hecho así como que más fuerte y me ganas seguimos en el siguiente look en el que presenta algo así como con lunas estrellas no me gustó tanto no sé es algo como que yo ya vi en algunos en algunas otras drag entonces no fue algo sorprendente pues no me gustó tanto seguimos y su último look la verdad tampoco no me gustó no se veía bien hecho no se veía se veía que si era como de novia pero no sé no la manera como lo vendió tampoco es era como como dar risa no me gusta no me gusta no me gusta entonces no sé seguimos y la gran ganadora del maxi challenge es a willow peel la verdad bien merecido estaba neutral sus looks no fue la más para mi gusto creo que en jerry era la que me gustó más pero pues ya no le iban a dar otro gane verdad entonces las que se van al bottom es madison y pues jun jambalaya en la que la verdad ahí pues la cosa estuvo media pareja estuvo ahí pero cuando se empezó a quitar las cosas jun ya y dije yo no la van a sacar la van a sacar entonces pues nada todos así todos así porque dijimos ok trae el chocolate tal vez el chocolate pues sea el dorado y cuernos resulta que no o sea era chocolate y ella llorando dije yo no pobrecita la verdad sí así como que pero pues es un reality show entonces todos queremos este pues que gane la mejor y pues nada o sea esto fue todo del vídeo de hoy en el que estuvo larguísimo obviamente pues son muchísimos looks es solamente un una breve opinión muy 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 de mí en la que pues no sé opinión ustedes qué tal les pareció y nos vemos para el próximo vídeo bye